... Un fuerte aplauso para toda la gente que se hizo presente hoy en Santa Fe porque realmente fue impresionante, mucha gente, mucha gente en todas las tribunas llenas y bueno, eso da gusto cuando se corre con tanto público, para nosotros es algo impresionante, se hace sentir, auto de seguridad y nuevamente se neutraliza la carrera, siempre los autos de seguridad son para uno cuando viene adelante una chance clara de sobrepaso, por eso es que traté de hacer un buen relanzamiento para llegar a Curva 1 con posibilidades de neutralizar una diferencia como para que Rossi no pueda intentar ninguna maniobra de sobrepaso. Un fin de semana difícil para nosotros, la realidad es que clasificamos mucho más adelante del ritmo que tenía el auto, así que hubo que defenderse mucho ayer, mucho hoy, y me ayudó el pescar, me ayudó el pescar a aguantar a Cristian, a Pernilla, que venían bastante más rápido que yo. Te preguntaba de nuevo si te había sorprendido el quedo de Rossi. Sí, sí, o sea, se quedó, era parte de esta carrera, o sea, era probable que haya abandonos, creo que probablemente en la punta hubo menos abandonos de lo que podría haber habido por los pescar, ayer hubo un poquito menos de pescar y los autos se rompieron más, a mí me faltaron tres vueltas ayer para poder terminar la carrera, así que contento por haber sacado un fin de semana adelante con algunas complicaciones de Dermisa. Realmente fin de semana movido para nosotros, mis felicitaciones al equipo que ha hecho un trabajo fantástico después del golpe de ayer, me pusieron en pista faltando poquito para que se cierren los 10 minutos, y veníamos realmente muy bien, con muy poco tiempo para reparación, con 45 minutos para reparar un auto que había pegado contra una pared y estaba bastante roto, así que bueno, es mérito de ello, son una fiera trabajando, feliz más que nada por el resultado, hacía mucho que no subíamos al podio en el súper, y veníamos teniendo complicaciones a la hora de tener que hacer funcionar el auto, y bueno, en esta carrera aparecimos firmes de entrada, el auto funcionó muy bien, ojalá podamos seguir manteniendo este nivel. Hubo una maniobra de rally, en la 1. Hubo una maniobra difícil, es que este tipo de circuito es así, o sea, arriesgás y te sale bien o arriesgás y te putean todo porque chocaste dos o tres, y esta salió bien.